El candidato o el candidato alcalde, sino también los candidatos aconsejales. Esta es la fórmula que va a llevarse a través del gran polo patriótico, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y de esa gran alianza, con la intención de garantizar el triunfo el próximo 8 de diciembre. Entonces, para no darle mucha información, sino para manejar precisamente la información necesaria, pues para nosotros, en nombre de la dirección municipal y en nombre de la dirección regional, hacemos la presentación oficial de nuestro candidato alcalde por el municipio de San Joaquín, por el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, el camarada Charué Latina. De igual manera, camarada, quiero ir presentando uno a uno los candidatos aconsejales. Concejal nominal tenemos, primero tenemos a nuestra camarada archiconocida Magali Tierra. ¡Viva! 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 Magali, por favor, tu suplente, Pablito, vino. Subió, subió. Ah, ok, perfecto. De segundo, también nominal, tenemos al camarada José Flores. ¡Viva! 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 Y en estos momentos nos están apoyando. A... Al camarada, al candidato alcalde lo apoya el PSU, el MEP, el PPT, el PSV, Podemos, CRV, Tupamaro, UPV y redes. Y a los concejales, y a los candidatos aconsejales, entonces nos están apoyando las organizaciones PSV, PSV, PPT, Podemos, redes, Tupamaro, UPV, me falta una, Podemos, entonces tenemos muchas organizaciones que también nos están apoyando como candidatos aconsejales. La idea es que hagamos una alianza perfecta y con los camaradas, bienvenidos los camaradas, tanto del PSV como del PPT y de Podemos, pues, hay los de Tupamaro, por supuesto. No, pero digo, los que están como postulados, los que están postulados como concejales, pero también bienvenida la alianza con esas ocho organizaciones. Y a los que están como de los poderes, pueden resolver sus divergencias de manera humanitaria y en sancapaz, ese día el hombre tendrá el honor de llamarse hombre. Aunque mientras trate de resolver sus problemáticas de manera violenta, camarada, mientras exista la guerra, mientras continúen esas guerras, el hombre no tendrá el honor, ni siquiera de ser comparado, camarada, con un animal o con una bestia, simplemente porque el animal que lo ataca, sabemos que puede hacer muchísimo daño, causa mucho dolor. Bueno, buenas tardes, nos encontramos aquí en la reunión, en la sede del PSU, en el municipio de San Joaquín, con la compañera, ¿me dice tu nombre? Darly Botello. Darly, cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones acerca de la reunión que se llevó a cabo hoy, donde están reafirmando a Charbelatía como candidato del municipio? Bueno, buenas tardes, mira, además de militante del PSU, ¿verdad?, soy misionera de nuestro eterno comandante y coordinadora de una UVC, y lamento mucho, ¿verdad?, no por protagonismo ni nada, que es un evento tan importante, donde está siendo lanzado el candidato para las elecciones del 8 de diciembre, la maquinaria de la UVC tan importante, creada por el comandante, no hayan sido nombradas para conocerlos, para que nos conozcan ni nada de eso, ¿me entiendes? Esa es mi primera impresión. Mi segunda impresión, bueno, de verdad, como militante del PSU, como coordinadora UVC, misionera, bueno, el lineamiento es ese, a trabajar, ¿verdad? Y también te voy a decir algo, muy claro y preciso y directo con lo que voy a decir, de verdad estoy muy descontento, no con lo que pasó hoy aquí, sino con, sino con el, sino, perdón, este, sino con la dirección de la nacional, porque como coordinadores de UVC, tuvimos un encuentro en Caracas, hace tres meses, ¿verdad?, donde el propio Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, ¿verdad?, nos dio, o sea, nos dio el trabajo, cómo nosotros íbamos a escoger y cómo iba a ser el candidato, ¿verdad?, en todos los municipios, era unitario y era una mesa de trabajo, que se iba a hacer en cada municipio donde se comprometió el mismo Nicolás y Diosdado Cabello a participar en esas, en esas mesas de trabajo, luego cambiaron, no sé cómo decirlo, si la señal o el trabajo, de repente lanzaron a, de repente lanzaron a, a otras, ya va, ya va, corta la hipócrita, que yo está güey. El pueblo tiene derecho a hablar y a expresar la unidad. Acallando al pueblo nos van a gustar la unidad. Seguimos en la calle nosotros. Hay que abrir el dictáculo a los pueblos. ¡Unidad! 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 Estamos aquí en la reunión del PSU, donde se ha, se ha, se ha manifestado, aquí un problema con el candidato, me dice su nombre, por favor. No, yo no soy candidato, compatriota, con miembro del grupo político municipal de San Joaquín, José Gregorio Muñoz. Ok, cuéntanos, ¿cuál es tu problemática? Porque estás llamando a la, a la, estás llamando a la unidad, estás diciendo que es fraude, ¿por qué? Sí, mire, compatriota, aquí, aquí nosotros tenemos que luchar por la unidad y la unidad se tiene que construir en San Joaquín en torno al pueblo, compatriota, en torno al pueblo chavista. Aquí le estamos diciendo que tiene que abrirle los micrófonos al pueblo para que el pueblo se exprese, porque si ese compa, Charles Bergin, Abobo, Atiecatá, tiene el apoyo del pueblo, yo me sumo al pueblo, compatriota, pero hasta ahora el pueblo en su gran mayoría no se ha sumado a la candidatura de Charles Bergin, Abobo, Atiecatá, entonces el llamado es para que hagamos un ejercicio para buscar la unidad y la unidad definitivamente se va a construir en torno al pueblo, compatriota, en torno al pueblo, muchas gracias. Pero tú piensas que la manera en que lo estás haciendo es la correcta. Es correcta, pues estamos en rebelión, aquí está un militante revolucionario, en rebelión por la revolución en San Joaquín, compatriota, y este es nuestro camino correcto. Ok. Y con una de las compañeras que nos da sus impresiones acerca de lo que está sucediendo hoy, dinos tu nombre, por favor. Jessica Sánchez, de la Unión Popular, los Javillos, yo lo que quiero decir, que nosotros teníamos una duda que teníamos que dar al candidato del PSU, pero lamentándolo mucho no nos dieron ni el micrófono ni nada, entonces yo lo que quiero, ¿dónde está la unidad que él dice? ¿dónde está esto? Y lo que lo quería preguntarle a él personalmente era, ¿por qué de repente le dan la tarjeta a él? ¿Por qué no es a Luis Aguilar o a Lilo o a la camarada Claudia, sino a él? ¿Por qué? Si simplemente tiene tres, supuestamente tiene tres meses viviendo en San Joaquín, y Altamira tiene fundada dos meses. Entonces no me explico el por qué. Ok, pero cuéntanos, ¿cuál es tu llamado concreto a las personas que, al PSU que le entregó la carpeta, a la directiva del PSU? Bueno, que se quiten la máscara, porque es injusto, ¿verdad? Que le dimos el 100% de apoyo al pueblo patriótico, ¿verdad? Y nos pagaron mal. Ok, gracias. Bueno, esas son las impresiones de una de las compañeras aquí en la reunión del PSU, donde ratificaron a Charveratier. Seguimos aquí con las personas que están reunidas. Cuéntanos tu nombre, por favor, y tus impresiones acerca de tu opinión. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo, porque por el señor Charveratier se va a perder la revolución en San Joaquín. ¿Por qué dices eso si él está llamando a la unidad? Porque apenas tiene tres meses viviendo en San Joaquín, ni siquiera votó por Chávez ni por Maduro. ¿En qué te basas al decir eso? No es revolucionario. No es revolucionario, porque si él fuera revolucionario hubiese votado por Chávez y hubiese votado por Maduro. Ok, gracias. Bueno, esa es otra de las impresiones. Seguimos aquí en la reunión del PSU con el dirigente de la JPSU, quien nos va a dar sus impresiones de la reunión que se ha suscitado hoy aquí. Bueno, sí, como lo mencionaba, esta reunión ha estado bastante cargada de emoción, de alegría, de entusiasmo, en marco de lo que es la gran victoria del 8 de diciembre con el candidato de la patria, Charveratier. Después la juventud se restea con el candidato como alineamientos nacionales del partido. Y bueno, los partidos aliados de la revolución, el gran pueblo patriótico, vamos a avanzar con mucho amor, con mucho cariño, apartando el odio, apartando el miedo, para garantizar la victoria en San Joaquín. No podemos permitir que el municipio, que fue tierra del comandante Chávez, entregárselo a la derecha putrefacta, que está encargada de destruir los logros de la revolución, que está encargada de destruir y dejar al pueblo en la miseria. Nuestra juventud, nuestra militancia revolucionaria del PSU se va a cargar con mucho amor, con mucho entusiasmo, a la gran victoria del 8 de diciembre con el compatriota Charveratier, que es el candidato de la patria. Cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Qué mensaje le envías tú a esa gente que está mandando, dicen que esto es fraude, que no están de acuerdo con que el PSU está apoyando al candidato, a Charveratier, porque dicen que él no es de aquí, que él tiene tres meses apenas viviendo en San Joaquín, que es un fraude, que ni siquiera ha votado por Maduro, que no estaba inscrito en el CNE. ¿Qué le dices tú a esas personas? ¿Eso es cierto tú como dirigente del JPSU? ¿Qué piensas sobre eso y qué mensaje le envías a esas personas? Bueno, el mensaje es a unificar criterio entre todos los factores, a la juventud, a los jóvenes, a los trabajadores campesinos, a unificar criterio. Hay una alianza perfecta, se debe respetar nosotros como militantes de la revolución, como militantes del PSU y miembros de la dirección municipal del partido, somos disciplinados a los alineamientos nacionales del partido. Y bueno, vamos a trabajar con mucho amor para unificar la gran victoria del 8 de diciembre. A los compañeros que están adversarios, eso más adelante se va a incorporar. Vamos con alegría, porque aquí, aparte de los intereses individuales que tienen cada uno de los cogollos que se han inscrito por candidaturas paralelas, es mantener la continuidad de la revolución en el municipio. Nosotros aquí tenemos una alianza perfecta para lograr la victoria. Dicen que el candidato no es de San Joaquín, el candidato es un compañero, un militante del partido aliado, viene a hacer un gran trabajo, darle continuidad a la gestión del alcalde Luis Aguiar, de forma eficiente, de forma eficaz, para continuar la revolución. Dicen que es de narcotraficante, en ningún momento es un militante, soldado de la revolución, lo digo y lo mantengo, que va a garantizar la consolidación del municipio, va a permitir que el municipio de San Joaquín sea el primer municipio económico a nivel nacional y no solamente eso, además de eso va a ser el primer municipio del Estado Comunal. Así que bueno, vamos a dar con el Poder Popular, con todas las organizaciones sociales, esta gran victoria y con mucho amor. Nosotros estamos llenos de amor, de alegría y de entusiasmo. La derecha está llena de odio, de manipulación, de corrupción. Y nosotros somos la paz, el amor. Los que quieran, paz y amor, vengan con nosotros, vengan con la revolución, vengan con el comandante Chávez, vamos a vencer este 8 de diciembre. Y por Chávez, por ese gran hombre que nos dio la vida y nos dio independencia, vamos a decirle Chávez, aquí tu tierra, San Joaquinera, es chavista y seguirá siendo chavista del norte, sur, del este y del oeste. Vamos a vencer y vencer. En el PSU donde se han generado problemas porque la gente no está contenta con la reactificación del candidato Charly Artie por el PSU. Estamos con una de las compañeras que nos va a decir su nombre y nos va a dar su opinión acerca de la reunión que sucedió hoy. ¿Tu nombre por favor? Dani Perón. Dani, cuéntanos cuál es tu opinión sobre la reunión que se llevó a cabo hace pocos momentos. Bueno, yo soy representante de la UFSS 18, de verdad que no sé, yo me siento doblada. ¿Por qué? Porque ellos nos mandaron a hacer un trabajo el cual no lo respetaron. Nosotros hicimos todos los lineamientos que ellos nos dijeron y no lo respetaron. Nosotros decidimos por unos candidatos la cual ellos no cumplieron ese lineamiento. Si no era el primero, estaba el segundo, el tercero, el cuarto, pero es más no. No estoy de acuerdo y desde hoy renuncio al PSUV y a la UFSS 18. Cuéntanos, ¿cuál es el nombre de esos candidatos que tú dices que quedaron de segundo, tercero y cuarto? El primero fue el profesor Luis Aguiar, el segundo el señor Leonardo Quiero, la tercera la señora Claudio Silva y de ahí hay otro. Pero él no entró como candidato aquí en el municipio. Y de verdad que me siento burlada, como UFSS me siento burlada. Dino, ¿qué mensaje le mandas todo al pueblo a que se sume, a que exprese su descontento o al PSUV? Porque acá vas a decir que vas a renunciar, eso es algo que es delicado. Sí, yo renuncio porque me siento burlada. Si ellos no nos respetaron a nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que le puedo dar al pueblo es que salgamos a la calle a pelear nuestra decisión, nuestro trabajo que hicimos como UFSS aquí en el municipio. Bueno, esa es una de las opiniones de la compañera que hemos recogido aquí en la reunión del PSUV donde ratificaron a Charbelatier y la gente dice no es que recuerda con esa decisión. Reporto para ustedes, Eliana Durán, San Joaquín. ¡Bravo! ¡Gracias!